Tengo que contarte Disculpa que no me ande con rodeos Pero hace tiempo que te traigo ganas Quisiera ser el que te roba el sueño Quien te pueda enseñar como se ama Dime que si piensas estar un día conmigo Porque de tanto que te pienso hasta suspiro Aunque te rías nunca he hablado tan en serio Si me acaricias con tus labios yo me traigo Espero no voy a andar conmigo de la mano Que se dé cuenta todo el mundo que te amo Porque no hay duda que eres lo que más deseo Por un besito de tu boca yo me muero Disculpa que no me ande con rodeos Pero hace tiempo que te traigo ganas Quisiera ser el que te robe el sueño Y te pueda enseñar como se ama Dime que si piensas estar un día conmigo Porque de tanto que te pienso hasta suspiro Aunque te rías nunca he hablado tan en serio Si me acaricias con tus labios yo me traigo Hazme lo uno que ande conmigo de la mano Que se dé cuenta todo el mundo que te amo Porque no hay duda que eres lo que más deseo Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Gracias.